Buenos días, mi nombre es Clemencia González Pardo, soy del municipio de San Francisco, Cundinamarca, cafetera de toda la vida, mis padres fueron cafeteros también. Actualmente tenemos la finca Las Mercedes, donde la recolección es exclusiva, hecha por las mujeres, porque hacen un excelente trabajo. Son honestas, son respetuosas y al final los resultados se ven en una delicia de café. Me encanta el tema de la tarjeta que nos van a entregar hoy, de una red de apoyo, donde está la Federación de Cafeteros, naturalmente que siempre nos ha apoyado y me parece súper importante que esta cafetera llegue a todos nosotros los cultivadores de café para poder obtener en este momento, que es un justo para fertilizar nuestros cafetales, aquellas personas que hemos renovado el café por siembra o por soca, naturalmente la vamos a utilizar y muy agradecida con Gobernación de Cundinamarca, Confederación Nacional de Cafeteros y naturalmente aquí, con el municipio de Vergara. Muchas gracias.